¿Cuánto se llama esta barra? Un Chrysler ¿Por qué corre ese auto? Cache de levo Le perdieron la memoria De Riqui 8, el B en B Pache que se está corriendo con el I.O.G. Sí, o la acabó Ah, ¿cómo va a ser esa güey, Megan? Oh, cagó. Uhhh, ¿qué es eso? Uhhh, yo pensé que haya ganado. Uhhh, ¿qué güey, Megan? Lo pasó al tiro. Vamos a pasar el cambio como en un segundo. ¿Qué güey le pasó a ese güey, man? ¿Por qué está tan lento, güey? No, no, no. Ah, se lo comió por adentro, Megan. Vamos a pasar. Van puros peleando esa güey. Cacha, cacha, cacha. Cacha, cacha, cacha. Uhhh, que se fue, cagó. El Evo. No, 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 no. Uhhh, se está encendiando, güey. Pase, hombre. Pase, hombre. Pase, que se pase. Cachaste adentro, ¿cómo tenía? Sí. Pase, hombre. 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 Trabajó el reloj de Gonzalo Arcoquilla con 58,960 Joder, Trader, ¿cómo están? No estoy grabando Vecha que van a abrir la tapa, va a salir cualquier juego Ahí pasó Voseto Paz, 5,010,170,6 Y en primer lugar, guardado, Jerez, 58,639 Oh, con problemas ahí, gente Si alguien tiene seguidor, si alguien tiene seguidor Que alguien puede colaborar Somos como que Bajanta ya, mira ¿Qué les pasa? ¡Uy, no! ¡Uy, estos van! Se perdieron las masacarridas No, malo, igual El RQ8 ¡Uy, estos van! ¡Ah! ¿Qué chas el Crisler? ¿Cómo se me mueve? ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué chas? ¡Ah! ¡Cómo se le va la cola ese huevo! ¿Cómo se le va a la cola?